Esto que estáis viendo en pantalla es la plataforma que yo uso para hacer trading y como podéis ver represento mis gráficos en velas japonesas. ¿Por qué? Porque dan muchísima información del precio. En este vídeo vamos a ver qué son las velas japonesas, por qué dan tanta información y qué patrones interesantes podemos ver en los gráficos que nos den las velas japonesas. Hoy vamos a ver varios patrones de velas japonesas que tienen una alta efectividad y una alta probabilidad, por lo tanto, de que ocurra lo que se prevé que ocurra. ¿Qué es una vela japonesa? Bueno, pues veréis, un gráfico de trading se puede representar de muchísimas formas. Se puede representar con líneas, con barras, incluso por puntos. Y hay una forma de representar un gráfico mediante velas. Una vela es una forma de representar un gráfico que muestra mucha más información que el simple gráfico de puntos, de líneas o incluso de barras. Hay varios tipos de velas y las más famosas son las velas japonesas. ¿Qué es una vela japonesa? Pues mira, una vela japonesa tiene la siguiente estructura. Un cuerpo, de esta forma. Es un rectángulo de este tipo. Un rectángulo alargado. Eso es el cuerpo de la vela japonesa. Ojo, no todas las velas japonesas tienen este cuerpo, pero lo he pintado así para explicarte qué partes forman una vela japonesa. Suelen tener un cuerpo y pueden o no pueden tener también una mecha hacia arriba y una mecha hacia abajo, que puede ser de distinta longitud. Esto es una vela japonesa. Una vela japonesa que se suele representar así, en vacío, en blanco o en amarillo, en verde, en el caso de que sea una vela alcista. ¿Y cómo sabemos que es una vela alcista? Pues porque el precio de apertura, aquí es donde empieza el precio de la vela japonesa. Este es el precio de apertura. Sería el O de Open. A continuación tenemos el precio de cierre. Si el precio de cierre, que es el precio de Close, está por encima del precio de apertura, decimos que es una vela alcista. Y luego tenemos las mechas. Las mechas, que en este caso existen dos, esto se llama mecha porque es una vela y como está por la parte de arriba se le llama mecha. La mecha representa el máximo que ha hecho esa vela en la temporalidad en la que esté. Y la vela y la mecha de abajo, que solemos llamar cola o espiga, también se suele llamar arriba o abajo, pero esto suele ser la cola, es muestra el mínimo, el low, que ha hecho esa vela. Una vela se va construyendo según en la temporalidad en la que estemos viendo el gráfico. Por eso, esta vela, por ejemplo, si es de un minuto, pues el precio empezará aquí, la vela se empezará a mover y cuando se cierre la vela, cuando pase ese tiempo o un minuto, la vela se quedará tal cual. Con ese Open, con ese Close, con ese Low y con ese Máximo. Ojo, que también existen velas japonesas de este tipo, que son así, que solamente tienen un cuerpo. Esto es una vela japonesa, no hay mechas, claro que no. ¿Por qué? Porque en este caso el Open y el Mínimo, perdón, el Low han coincidido y el Close y el Máximo han coincidido. Por eso no hay mechas en estas velas, ¿vale? Hay otro tipo de velas, claro que sí, como por ejemplo esta, que tiene una mecha o una espiga, una línea en horizontal y una mechita hacia abajo, o incluso una espiga, una línea horizontal y sin mecha. Si os fijáis, son iguales que esta, pero con una variante. Y es que no tienen cuerpo, no hay cuerpo. El cuerpo se ha comprimido, porque aquí el Open y el Close coinciden en esta línea. Y aquí tenemos el Máximo y aquí tenemos el Low. ¿Aquí qué ha ocurrido? Que coincide en esta vela el Open, el Close y también coincide el Low, el Mínimo. Y aquí tenemos el Máximo en esta espiga. ¿Os dais cuenta? Esto es la famosa configuración o las siglas de O-C-L-H, que significa Open, Close, Low y High de Máximo. Por eso muchas veces veréis patrones de O-C-L-H. Eh, recuerda que tienes un reto para traders abierto completamente gratuito que se puede hacer una vez por persona. Tienes la información justo aquí debajo en la descripción del vídeo. Puedes ganar un programa intro con una cuenta fondeada de 14.000 dólares de Buying Power para hacer trading. Es totalmente gratis. No tienes nada que perder y sin mucho que ganar. De verdad, míralo porque quizás te interese como lo han hecho otras muchas personas. Y ojo, que aunque sea difícil, lo han superado y han tenido su programa intro con la cuenta fondeada de 14.000 dólares de Buying Power. Tienes toda la info aquí debajo en la descripción del vídeo donde pones reto para traders. Y en trading0.com, esta es la estructura básica de una vela japonesa alcista, que puede ser transparente, amarilla o verde, según como lo tengas configurado. ¿Y cómo es una vela bajista? Pues es, puede ser exactamente igual, pero ocurre lo siguiente. Una vela bajista, supongamos que tenemos un cuerpo de la vela tal que así, pues supongamos que el Open ha sido aquí y el Close ha sido aquí. Cuando ha comenzado a dibujarse esa vela en el gráfico, se pinta aquí. Y cuando cierra esa vela porque termina en ese minuto, ese cinco, esos dos minutos o incluso el día, el Close es abajo. Esta vela es una vela bajista que suele ser representada de muchas formas. Puede ser coloreada en negro, en rojo, incluso en blanco. Depende de como tú lo tengas configurado, pero esto sería una vela bajista. Una vela que tiene el Close por debajo del Open, quiere decir que el precio de abierto a nivel ya cerrado por debajo del precio de apertura. Por supuesto, estas velas también tienen sus mechas, pueden tener sus mechas y pueden tener sus colas aquí debajo. Oye Pablo, ¿sabes lo que es una vela japonesa? Está bien, pero ¿eso cómo se utiliza? ¿Cómo se usa? ¿Qué estrategias podemos usar en base a las velas japonesas? Ya sabéis que para hacer trading podéis usar un montón de estrategias. Yo os recomiendo que no uséis muchas, que tengáis una o dos y las trabajéis. Vayáis estudiando otras cosas, otras estrategias, patrones de velas, figuras de chartismo, análisis técnico y que cojáis matices que puedan enriquecer vuestra estrategia o las dos o tres estrategias que manejéis. Pero no cambiéis, no lo desechéis todo y vayáis a buscar y a usar solo una estrategia de velas japonesas, porque eso no suele funcionar. Las velas japonesas presentan infinidad de estructuras. Hay muchísima literatura que explica los patrones que dejan las velas japonesas en el gráfico que tienen una alta probabilidad de que ocurra lo que se prevé, lo que ya ha ocurrido en el pasado. Por ese motivo hay tantísima información. Yo os sugiero una cosa, iros a Google Images, al buscador de imágenes de Google y poner Pattern Calde Stick o podéis poner patrones, patrones de velas japonesas más importantes. Por ejemplo, eso te lo voy a completar. Mirad la cantidad de patrones que hay. Oye, ¿y qué es un patrón, Pablo? Pues son configuraciones de velas que ya se ha demostrado históricamente que tienen una alta probabilidad de que realicen el movimiento que se prevé. Mirad, por ejemplo, esta imagen. Te explican lo que es una vela japonesa aquí arriba, te explican velas japonesas, configuraciones de velas japonesas neutrales y luego te dicen, oye, mira, hay patrones de compradores y de vendedores. Esto quiere decir que el precio se va a girar hacia un lado o hacia otro. Un patrón comprador, pues son los tres soldados blancos o verdes, por ejemplo. Luego, otro patrón comprador, como podéis ver aquí, las tres velas rojas cayendo y una gran envolvente, blanca o amarilla, en cualquier caso, una gran vela alcista que envuelva las tres velas anteriores, independientemente de la temporalidad. Es otro patrón que se suele dar. No se cumplen siempre, pero cuando aparecen, digamos que tienen una alta probabilidad de que eso ocurra. Por ejemplo, cuando aparece un hammer bajista, es muy probable que el precio se dé la vuelta, como estáis viendo aquí. Cuando aparece un hammer invertido, también se suele dar la vuelta. Estos son patrones de configuraciones de giro. Una acción, un precio está cayendo y se da la vuelta cuando tiene una alta probabilidad de que se dé la vuelta cuando algunos de estos patrones ocurren. Otro patrón, por ejemplo, ahora, vendedor. Aquí podemos ver otra imagen en la que te enseñan algunos patrones de velas japonesas. Insisto, hay cientos y si no me atrevería a decir hasta miles de patrones de velas japonesas. Muchísimo escrito sobre ello. Por ejemplo, es un patrón comprador, como te dice aquí, una gran vela envolvente que envuelve a una vela roja anterior. Un patrón vendedor. Un hammer, que puede ser un patrón comprador o vendedor. Una morning doji star. Una vela doji es una vela que tiene un cuerpo muy fino. En concreto es esto que está hebiendo aquí. Eso es una doji. Y cuando aparece una doji en el gráfico, suele ser signo de que puede ocurrir algo en cuanto al giro, al cambio que puede producir el precio. Mirad esta otra imagen en la que hace un resumen de los patrones más importantes de velas japonesas. Hay muchísimos. Yo os sugiero que busquéis alguna de estas imágenes más completas, la imprimáis y la tengáis siempre debajo de vuestro monitor. Porque así lo vais a tener siempre a la vista y vais a poder consultarla de una forma visual muy rápida. Mirad, hay un montón de patrones. Por ejemplo, este. Aquí hay un hammer, que es una señal de giro. Una shooting star, que es como un hammer invertido, pero que muestra el giro de alcista a bajista. Aquí tenemos un Rishing Three Metals, que son tres velas rojas. Bueno, una gran vela verde, tres rojas, una pequeña corrección al 50% más o menos, y otra gran vela verde arriba. Hay muchísimos patrones de velas japonesas. ¿Funcionan todos? ¿Se cumplen todos? No lo sé. Pero sí es verdad que hay muchísimos que tienen una alta probabilidad de que ocurra. Dentro de estos patrones, además, luego hay otras estrategias que son mucho más cuantitativas. Por ejemplo, si una vela roja aparece con una verde y no supera el 50% del nivel de la roja, entonces es posible. Y eso es lo que estáis viendo justo en esta imagen. Son patrones que ya, yo creo que es una un poco ida de pelota. Pero ojo, también me consta que son muy utilizados en sistemas automáticos de trading. Más patrones, pues aquí los tenéis. Una envolvente compradora, una Bullish Engulfing, como se llama. Una Morning Star, esto es otro patrón de velas. Bullish Pin Bar, son dos velas iguales, una verde y una roja, evidentemente. La Bullish Arami, Bearis, estos son los compradores. Y luego aquí tenéis los patrones vendedores, que es cuando el precio se va a la vuelta, que evidentemente son la inversa de los patrones que hemos visto arriba. Mirad por ejemplo esta imagen, que ojo, hace referencia a Forex, pero estos patrones valen para cualquier mercado, porque son patrones de velas japonesas. Aquí te los clasifica en compradores, patrones compradores, aparece un Hammer, un Hammer invertido, una Doji. Por ejemplo, patrones vendedores, que son las Shooting Star, el Honeyman y también las Doji. Luego aparecen también otros que son de confirmación, que el precio ha girado y que va a continuar en esa dirección. Hay un montón de patrones. Esta imagen se pone de manifiesto que quizás hayan patrones de velas japonesas que tengan una alta, una mayor probabilidad de que sucedan que otros. Por ejemplo, aquí podemos ver cinco poderosos patrones de vendedores, de que el precio va a caer de velas japonesas. Podríamos estar aquí viendo estos resúmenes y gráficos de patrones de velas durante horas, porque hay un montón, como podéis ver, de documentación, de imágenes e insisto, también de libros en los que os explican cada uno de esos patrones e incluso quién lo fundó, o sea, quién le puso el nombre a ese patrón, porque hay patrones que ya per se forman estrategias para hacer trading. ¿Son las mejores estrategias los patrones de velas japonesas? Mirad, la respuesta es que no. Justo lo que os he comentado antes, las velas japonesas, esos patrones, ese tipo de velas, esas configuraciones, las podemos incluir en nuestra estrategia para que sea una variable más que analicemos y que nos ayude a tomar una decisión correcta. Ojo, que estos son sólo patrones de velas japonesas. No estamos hablando de análisis técnico ni de chartismo, que son las otras dos formas de analizar un gráfico. Yo, por ejemplo, uso fundamentalmente chartismo y un poco de análisis técnico, acompañado, eso sí, por la presión comprador y vendedora que vemos siempre en el level 2 y en el TAS. En el Time and Sales, las ejecuciones que se van produciendo en ese momento. Recordad que tenéis un curso de trading gratis en nuestra página web trading0.com justo aquí debajo en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero vuestros comentarios. ¿Usáis algún patrón de velas? Espero que dejéis un comentario, que os suscribáis a este canal y que activen la campanita justo aquí debajo. Hasta el próximo vídeo, traders. ¡Chao! Eh, recuerda que tienes un reto para traders abierto completamente gratuito que se puede hacer una vez por persona. Tienes la información justo aquí debajo en la descripción del vídeo. Puedes ganar un programa intro con una cuenta fondeada de 14.000 dólares de Buying Power para hacer trading. Es totalmente gratis. No tienes nada que perder y sin mucho que ganar. De verdad, míralo porque quizás te interese como lo han hecho otras muchas personas y ojo, que aunque sea difícil, lo han superado y han tenido su programa intro con la cuenta fondeada de 14.000 dólares de Buying Power. Tienes toda la info aquí debajo en la descripción del vídeo donde pones reto para traders y en trading0.com. ¡Gracias!